El Evangelio de San Mateo 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 Hermanos y hermanas, nos ilumina hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo primero, verso 18-24. El Evangelio de San Mateo Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre, desposada con José, antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa. Porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir, Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que había mandado el ángel del Señor, y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Evangelio que, ante las dudas de José, el ángel le dice, José, no tengas temor en llevar a María a tu casa, porque María ya tiene a Jesús. Vas a recibir a Jesús, recibiendo a María. Mire, estamos aquí en un sitio de correo, donde entonces, mira, aquí a esta dirección, pues llegan mensajes, aquí tenemos. Si abrimos en otra parte, hay también mensajes, aquí los vemos. Donde quiera que abramos, hay mensajes, pues bien, a ti, a tu casa. Como si fuera esta, llega un mensaje, llega el mensaje del Señor, que te dice, no tengas temor en recibir a María y a José en tu casa, porque con ellos llega Jesús, y con Jesús llega el Salvador, llega el Emmanuel, el Dios con nosotros. Tengamos, pues, el sí de José, y digámosle al Señor, Señor, yo tal vez no soy tan justo, tan bueno como José, pero tengo abierta mi casa, como abriría precisamente mi oficina, para que tú deposites tu mensaje, tu presencia, tu amor. Bienvenido seas Jesús, a mi vida, a mi casa, a mi hogar. El Dios altísimo, confió en las manos de José, la protección del mayor tesoro de la tierra, a Jesús, pues nosotros recibamos a Jesús, y digámosle, te abro Señor, mi casa, mi corazón, deposita en él, tu mensaje de amor, tu presencia de salvación. El Señor te ayude, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.